El 10 de enero el gobierno presentó un real decreto de ley, el 1.2023, que modificaba la bonificación a las cotizaciones de la seguridad social en las ciudades de Cito y Melilla, pasando de un régimen general de 50% automático de bonificaciones para determinados sectores empresariales a una bonificación que en principio consistía en 262 euros. Como eso levantó cierta polvareda entre los empresarios de Cito y Melilla, a mediados de año emitieron un real decreto, el 660 del 2023, completamente del 18 de julio, en el que planteaban que aquellos que no llegasen al 50% que tenía la bonificación anterior establecida y de la que disfrutaban los empresarios desde el año 2015, pudiese ser compensada con una subvención para alcanzar ese 50%, subvención que tenía que ser anticipada por los empresarios y posteriormente solicitada y existiendo disponibilidad presupuestaria, pues podría ser recuperada. Todo este proceso, al final, revertía en lo mismo, en obtener teóricamente una bonificación de un 50%, pero mucho más complicada. Lo que hemos hecho ha sido presentar una proposición de ley para volver al sistema anterior de bonificación automática a todos los sectores afectados para obtener el 50% de bonificación automática en las cotizaciones de la Seguridad Social. Bueno, pues tenemos pocas esperanzas en que el PSOE dé a torcer el brazo porque ellos saben que cometieron un error en lo que respecta a Ceuta y a Melilla porque este Real Decreto Ley de principios del año pasado envolvía muchas otras cosas, entre otras cosas, bonificaciones a artistas en su jubilación, y entonces metieron una parte que concernía a Ceuta y a Melilla que no es procedente para ambas ciudades. En el Senado pasará, y nosotros lo que esperamos en el Congreso, en el que tendremos por lo menos el mismo respaldo que los que respaldaron la investidura de Alberto Muñefe y Jo, es decir, 172 votos, obtener algún respaldo adicional de algún partido nacionalista moderado. Puede ser el Partido Nacionalista Vasco u otros apoyos, quizá de la propia Sumar, porque en estas cuestiones de respaldo a cotizaciones de la Seguridad Social están teóricamente sensibilizados. Eso es lo que esperamos obtener, un respaldo de cuatro diputados para que finalmente la proposición de ley pase y esto se reconduzca. El Partido Socialista es consciente de que tienen que reconducirlo, no lo hacen simplemente porque procede del Partido Popular. Pasó con la ley del solo sí o sí, pero tenemos que buscar la manera de reconducirlo porque ellos son conscientes de que se equivocaron una vez más. En Melilla lo que se dice, lo que dice el Partido Socialista en Melilla es que quieren experimentarlo y que si no sale bien, pues volverán hacia atrás. Pero de momento van a experimentar el nuevo sistema a ver qué problemas plantea y presenta. Los empresarios saben perfectamente cuáles son los problemas que presenta y plantea porque desde el 1 de septiembre, los empresarios y los trabajadores, porque esto en lo que repercute finalmente es en la dificultad de los empresarios para poder contratar personas. Al tener dificultades para esas bonificaciones, tienen dificultades para contratar nuevos trabajadores desde el 1 de septiembre pasado. Y esto lo saben los empresarios, lo sabe el Partido Socialista, lo sabe todo el mundo, pero hay un problema de reconocimiento del error. Igual que pasó con otras leyes que no voy a mencionar, pero que son conocidas por todos los españoles. Se cometió el error, no se quiso reconocer y al final hubo que reconocer el error y reformar precipitadamente una ley que producía muchos daños en cuestiones sensibles para toda la sociedad española.